parecía que hoy no iba a haber análisis que no iba a compartir vídeo con ustedes pero bueno como dicen el show tiene que continuar y bueno bienvenidos al proyecto euro análisis 2 3 y 4 de esta eurocopa 2020 vamos ahí ok empecemos por el partido en el que tengo las ideas más calentitas porque acaba de pasar bélgica rusia la gravégica de roberto martínez ha goleado a la rusia de church's up 3 goles por cero con actuaciones individuales tremendas y muy buenas de tanto yanik carrasco como yuri tire más por supuesto romero lo cago con su doblete y que se coloca a la cabeza de la lista de los goleadores del torneo natural han dado emociones muy buenas yo mencionaba en mi cuana del baile para el boyata y verdoguen formando esta liga de tres defensores de muchísima edad nosotros estamos acostumbrados a que la generación dorada belga o derecha tenemos a todos a timo temen por apabullar a sus rivales en bajo su juego a su talento individual y que puede dar a lo que elevan en el colectivo y atacar con muchísima velocidad bueno hoy vimos eso por ratos sin embargo queda un poquito más tremendo y que también un poquito más el balón enorme en el ojo derecha un partido extraño porque por izquierda toda la zona de los jugadores un tipo más adelante del balón un tipo de alineación cuáles fueron las ideas perfectamente tal vez no al nivel de lo que pueda llegar y bueno vamos con las alineaciones del partido para empezar bélgica se para después un doble pivote obviamente alternado alturas y alternando roles den docker y yuri tilemans el hombre del leicester city después arriba y por supuesto con muchísimo poder dry smertens romelo lukaku y janik ferreira carrasco en tanto rusia alinea con una especie de 4-2-3-1 que a fin de cuentas tenía diferentes roles shunin se ataja para para rusia circo va por izquierda se termina por lesionar y entra en su lugar me parece que igor di beyev entra en su lugar ahorita les voy a explicar un poquito el rol de los laterales de rusia y cómo fue que se llevaron a cabo di chiquilla en la central con seven up y por supuesto mario fernández el brasileño naturalizado ruso después un doble pivote con osdoev y barinov por derecha teníamos a sovnit alexander golovín como una especie de media punta o lo que en italia se le puede denominar como un trecuartista cuyo ser que ya mencionamos que salió de cambio y entró denny cherishev que igual de nueva cuenta termina por salir de cambio digamos por algunas molestias musculares y adelante el eterno y el gigantón artem suva entonces esta rusia puede ser interesante con lo que puede lograr en la competición ha enfrentado al todo poderoso del sector a bélgica a una de las no nada más favoritas a llevar su sector sino también a llevarse la propia eurocopa en donde parece ser el último baile o la última gran competición de esta generación dorada que comanda roberto martínez rusia ha mostrado cositas buenas los primeros 10 15 minutos empieza por presionar arriba rusia no digo perdón bélgica no se siente cómoda para sacar el balón y empieza a ver mucho juego largo después rusia baja la intensidad bélgica empieza a crecer obviamente por su calidad técnica por su calidad individual por su calidad colectiva me gusta mucho lo que hoy alexander golovín muestra si no era por tierra en soluciones de tratar de circular el balón de tratar de filtrar balones a la espalda de los de los tres defensores belgas o tratando de encontrar en juego directo incluso a si uva no había por donde rusia pudiese competir realmente para poder vulnerar el arco de activo courtois reitero hay cositas buenas de esta rusia y hay muchísimo talento tal vez no totalmente diferencial pero sí que colectivamente y después de un tiempo jugando juntos pueden crear mecanismos interesantes que podrían hacerla clasificarse en esta eurocopa en la segunda posición de su sector por ejemplo en los cambios encontramos a denny chelich que se quedó en lo que se esperaba fuera un boom ruso se quedó en la promesa el ex jugador del real madrid tiene muchísima velocidad conocemos su disparo de media distancia tremendo que pegó muchísimo en rusia 2018 apenas tres años pero no es el mismo después también tenemos a ale alexey miranchuk este futbolista que no jugó tanto con la atalanta pero que también tiene una muy buena zurda una zurda muy tensa para poder disparar igual que chelich de media distancia entonces rusia tiene talento y combina la base experimentados con la base de jóvenes pero sin duda alguna no puede competir tanto a nivel individual como colectivo con esta bélgica después reitero estar esta bélgica no fue espectacular no fue arrolladora si bien el marcador y cualquier tipo que no haya visto el encuentro puede decirnos que bélgica dominó de principio y fin pues sí pero no fue espectacular fue un poquito más pragmática fue un poquito más seria fue un poquito más efectiva cortó a prácticamente no no tiene gran trabajo en real rusia tiene cinco remates a cinco remates y solamente uno va a portería entonces el arquero del madrid digamos que bien podría haberse pasado un día de campo en la imperial san petersburgo después un poquito carrasco entra en una zona en la que junto con hazard y el hecho de combinar dos tipos que van bien por afuera dos tipos que pueden desempeñarse no nada más como extremos sino como volantes genera un intercambio constante y eso genera mucho desgaste y preocupación en mario fernández y sobre a quién tenía que tomar después ovnin tiene un desgaste también tremendo ayudando a su lateral a la marca tanto de torgan como de jan y carrasco y en sí genera muchísimos espacios a la contra que bélgica no aprovecha del todo pero que cuando intentó correr y pudo correr si vulnera a rusia drys mertens en la primera parte da muy buenos minutos el hombre del napoli es quien intenta jugar como tal a la pelota más allá de tres cuartas partes del terreno de juego quien intenta combinar con lukaku que hoy si bien se va un poco solo si termina por dar diferencias tremendas al espacio lo decíamos romelo lukaku el hombre de moda del inter de milán el hombre que roberto martínez ha construido un 9 diferencial en toda la extensión de la palabra para bélgica antes de él había anotado por ahí 11 goles en muchísimos partidos jugados y hoy cuenta con 44 en 43 jugados es decir les voy a dejar la estadística más adelante en uno de los tweets que coloqué pero es que es tremendo después la salida de timothy castan hace ingresar a tomás menier un tipo un poquito de un corte más defensivo alguien que no va tanto al frente un poquito rudimentario en cuanto se tiene que enfrentar al mano contra mano o llegar a la línea de fondo pues miren grata sorpresa la del hombre del borussia dormund es peche menier como tal cierran uno de los goles de bélgica de forma espectacular carga el área esta es una ventaja que forma el cuadro de roberto martínez adjuntar mucha gente por izquierda jugar con triángulos pases cortos algo a lo que a lo cual está totalmente capacitado un tipo como Kevin De Bruyne que hoy ni siquiera va la banca y tiene que ser un aliciente más para darle un mayor peso a la competitividad y al talento que tiene esta bélgica como tal estos diablos rojos empezaron a tocar entre telemans entre torgan entre jan y carrasco y después terminan por mandor un servicio hacia el otro lado y menier cierra y pone el gol en contra de rusia en el tercer gol el mismo desprende en conducción desde su banda va rompe líneas de presión rusas y al espacio filtra romero loco que simplemente define para el 3 a 0 definitivo su doblete y por supuesto no hay que dejar de lado el gesto humanitario el gesto de compañerismo el gesto que simbra un poco una vez más hoy al planeta fútbol que se vio totalmente afectado que se vio totalmente en shock del episodio que todos conocemos y del cual hablaré un poquito más adelante cuando toque analizar ese partido como tal chris chris i love you le dice a la cámara y dedicándole el gol y un mensaje muy positivo a christen ericsson compañero de romero lukaku en el inter de milán y si habría algo más que agregar después de ese análisis es que chris no solamente romero lukaku te ama todos te amamos todos espero esperamos que te recuperes bien y que lo primordial que es la salud sea el único objetivo hoy por hoy por ahí también siguiendo con la un poquito la tradición que quiero hacer en este proyecto euro 2020 señalarle las figuras que me parecer brillaron en el campo número 1 janin carrasco les voy a dejar las estadísticas por estos lados se van a poner enfrente de mi cabeza mientras yo sigo hablando janin carrasco desde un punto específico de la banda izquierda es el tipo que más regates ha intentado en la primera jornada entendiendo que también se han disputado solamente cuatro partidos que ha intentado en la eurocopa con 12 regates solamente completa cinco sí pero no no deja de ser diferencial no deja de tener ese aporte tanto defensivo como ofensivamente y de eso hay que darle mucho crédito a lo que ha hecho el cholo simeone en este año de trabajo en el atlético de madrid con el propio carrasco después yuri tilemans un tipo educado un tipo con una con una facilidad tremenda para poder batir linas de presión tanto en un pase tenso raso como un pase por aire tilemans es el relojito que le aporta el equilibrio necesario esta bélgica tan explosiva y tan potente al ataque porque es un lanzador nato y puede acelerar por sí solo la circulación del balón con un solo toque pero también si bélgica está muy revolucionada tilemans es también propio de aguantar el esférico abrimos hacia un lado y volvemos a reacomodarnos o volvemos a organizar el ataque posicional lo del hombre de leicester viene siendo destacado no solamente de un año atrás sino de dos incluso de tres es espectacular lo que tiene más puede hacer y por supuesto menciona honorífica a romero lukaku ya tomas venir de venir ya les salió un poquito antes del cual había sido el desempeño a mi parecer y las cosas favorables del lateral carrilero por derecha y romero lukaku es tremendo muchísimos goles de temporada muchísimas calcas al espacio es una bestia cuando lo dejas correr y prácticamente te sabes perdido cuando lukaku viene hacia ti y tienes que correr contra tu portería estos para mí han sido los hombres más importantes del partido habría que por ahí adjuntar tal vez a golovin no tengo estadísticas de él porque si bien si hace un partido destacado y tal vez es el hombre más importante del cuadro ruso sigue siendo ese golovin que vi en rusia 2018 con mucho talento con muchas ganas con mucho punto honor siendo tanto un obrero como un artista pero sin dar ese salto de calidad que por momentos le vimos en la temporada con el mónaco de niko kovac entonces si les parece vamos con el siguiente partido suiza gales empate descafeinado pero con nombres propios que son dignos del análisis de tu servidor vamos con el partido que se desarrolló más temprano en la segunda en el segundo día de actividades de la eurocopa 2020 y este fue el empate entre gales y la selección de suiza vamos a empezar rápidamente por analizar las alineaciones y cuáles fueron los roles que los entrenadores intentaron meter dentro de este terreno de juego aquí les van a aparecer como siempre en la pantalla las alineaciones y bueno vamos con la con la alineación del equipo local teóricamente tenemos a dan igual en la portería por supuesto se juega con un 441 algo de lo que veníamos viendo ya de la escuadra de rob page por supuesto con roberts en la en la lateral derecha chris me pamela en la central junto con rodón tenemos también a ben davis por lateral izquierda después un pivote nominal un medio centro como yo el ajo joe ale perdón de daniel james por izquierda gannett bell por derecha aaron ramsey comandando las acciones del juego y el armar el ataque galés con joe morrell y por supuesto en el centro delantero el gigante kiefer moore por el lado de suiza encontramos una especie se podría decir de un 44 24 212 o 45 23 perdón mejor dicho tenemos a ricardo rodríguez como carrilero izquierdo en babu por derecha el bebi char y a cangi en la defensa central el portero el de borussia mönchengladbach sommer después remo froiler de muy buena campaña en la atalanta de verga como acompañando a xhaka del arsenal shakiriko media punta seferovic como 9 nominal y emboló el hombre del borussia mönchengladbach que por cierto esta selección de suiza parece que está hecha de de gladback como en su totalidad tanto en cuestiones titulares como en cuestiones suplentes que intentaron ambos técnicos bueno para empezar vamos por vamos a ver y vamos a analizar qué intentó suiza porque es quien más propone en el partido de gales sabíamos que iba a ser un ataque reactivo un 44 141 en bloque medio donde ellos iban a esperar a correr o a poder tratar de tener un poquito de pelota y hacer largo el partido esto pasa dentro de los segundos 20 minutos de la primera parte gales empieza a encontrar un poquito de espacios para correr y es daniel james el hombre del manchester united del cual ha borrado ole gunnar solcher quien empieza a darle ese tipo de claridad al conjunto del reino unido gales empieza a construir por la banda de la izquierda empieza a acelerar las acciones gareth bale empieza también acompañar un poco más a su centro delantero con carreras y es cuando gales empieza a crecer a partir de ahí todo lo que se va a comentar es de suiza porque suiza es quien lleva el peso específico del partido es quien tiene que llevar el peso del balón quien toma la circulación como suya y empieza a comenzar a hacer su fútbol no por nada las estadísticas nos indican que hubo más del 60 por ciento de posición para los helvéticos y solamente un porcentaje del treinta y tantos por ciento para gales en los goles brel en bolo y por supuesto kiefer mur a suiza le anularon un gol fue por un fuera de lugar totalmente válido y aquí hay que mencionar una cuestión porque no hay mucho del juego en sí el juego fue descafeinado el juego cuando suiza se plantó en tres cuartos partes del terreno se atascó no logró darle esa fluidez de balones a ser tan chiquiri de bajo nivel en el liverpool esta campaña suplente a más no poder no logró darle esos pases tensos que requerían tanto hombres como se veró beach como en bolo después parece ser que esta suiza tiene dos muy buenos mediocentros como lo son remo freuler y por supuesto shaka sin embargo parece que se pisan en las zonas la presencia de shaka no deja que freuler vaya a salir inmediatamente a pesar de que esas podrían ser las características en la que ya que se queda como un cinco clavado y freuler se convierte en una especie de box to box como lo hace en la atalanta con martin de ron apoyándole a las espaldas y él yendo libremente a morder a presionar incluso a cargar el área para el conjunto de bérgamo hoy no parece ser así esa conexión entre el medio campo y los delanteros no estaba apareciendo y quién fue quien unió esas líneas emir emboló en mi twitter y como se lo voy a dejar aquí me parece aquí se lo voy a poner mi tweet emboló tiene números muy buenos para un delantero que tuvo dos virtudes específicas en este encuentro uno fueron los descensos y los apoyos que tiró para poder huir líneas y que si suiza progresara no solamente con balones largos al espacio sino también con juego raso la segunda virtud que el nombre de gladiador yo le observé es que rajó a la defensa galesa por el centro la rajó con velocidad y con potencia no pudieron con él y un reflejo es el gol del empate de suiza pregúntenle a conor roberts cómo sufrió en ese tiro de esquina para defender al hombre de gladiador que ni siquiera lo pudo mover que literalmente emboló espera el balón remata hacia portería el arquero no puede hacer nada y conor roberts simplemente no pudo hubo dos o tres acciones más de también táctica fija que tampoco pudieron con el delantero del gladiador después el tipo reitero con sus apoyos y con sus descensos a zona de creación termina por encontrar espacios para que suiza pudiera construir empate totalmente merecido para ambas escuadras porque ni gales intentó ir por más a pesar de ese plan que tenía su técnico pech ni tampoco la escuadra como tal de perdón de vladimir petkovic tampoco fue que intentara una cosa distinta entonces reiterando el empate es justo yo creo que habrá que encontrar un poquito más de elasticidad en ese tipo de cosas para suiza tiene muy buenos jugadores tiene una base que podría haber incluido tal vez a me medí tal vez a sou tal vez a vargas sacaría entró no encontró muchos espacios el jugador sin embargo esta suiza puede llegar a ser un poquito más importante un poquito más más propositiva y no solamente circular y circular el esférico sino ser más punzantes tal y como se lo mostró su jugador en bolo que por si fuera poco es nombrado man of the match por parte de la uefa totalmente merecidísimo en el mapa de calor que les va a juntar mi editor en esta imagen van a poder encontrar las zonas que pisa en bolo y el por qué les digo que esas dos virtudes la segunda incluye rajar a la defensa galesa por el medio esas son las zonas que tocó en bolo no solamente en definición sino también para la construcción del mismo juego del conjunto de suiza un gol 9 de 9 de 14 de los ganados que no es poca cosa 3 de 4 regates completados 3 tiros a portería 87 por ciento de efectividad en sus pases y dos pases clave es decir cuestiones que llevaron a tiros a gol al conjunto de suiza y sin más por el momento espero que les haya gustado este análisis vamos al último partido el partido distinto el partido que hizo que se detuviera el tiempo y que a todos estuviéramos preocupados en shock y por supuesto sin saber qué hacer con una impotencia tremenda vamos al suiza finlandia como les dije vamos al último partido el suiza finlandia un partido muy tenso un partido muy difícil un partido que del cual ni siquiera quiero analizar porque no hay mucho de dónde analizar si bien hay 40 minutos en donde hay fútbol de los daneses donde el talento de su generación y del cual teníamos muchísimas ganas de ver en todo su esplendor en esta euro pues parece que no va a ser así porque digamos que su hombre más importante el 10 christian ericsson proveniente del inter de milán se desvaneció aproximadamente al minuto 41 42 en un saque de banda todos nos quedamos estupefactos sus compañeros actúan rápido mención honorífica al capitán simón hayer porque es quien da aviso al árbitro pide la asistencia médica y de inmediato anthony taylor también menciona honorífica todas las partes involucradas desde sus compañeros desde los rivales desde los aficionados desde los médicos que lograron con maniobras de pcr reanimar digamos el corazón de christian ericsson y por supuesto el de millones y millones que estupefactos y en shock veíamos aunque suene muy crudo como una vida se iba de las manos como una fiesta como lo es la eurocopa en una competición tan bonita tan preciosa y de mucho nivel en en este año se vestía de la tragedia el luto lo podía llegar a invadir afortunadamente no ha llegado a nada de eso después reitero hay que agradecer todo el proceso desde que se desvanece hasta que logran informar quien se encuentra bien no hay mucho análisis del juego lo repito prácticamente lo que yo planea contarles era la cronología de eventos que se suscitaron aunque ya muchos lo supieran ericsson es llevado a un hospital consciente de la localidad despierta está consciente dan el aviso de que puede respirar y está respirando después su representante habla con un medio local y donde menciona que ya había tenido contacto con el padre de eric de ericsson perdón y simplemente lo que mencionan es que está estable es que está bien es que puede hablar está consciente y después la web aunque fue muy criticado el tema de las imágenes yo creo que ustedes juzguenlo por sí mismos en cuanto a su servidor se refiere no puede creer la ética de muchos de mis colegas de todo el mundo defendiendo cosas que humanitariamente pues no debe no debería de ser así si bien la foto en donde el jugador danés el 10 se ve consciente cuando abandona el terreno de juego obviamente en la camilla y con sus compañeros haciendo una piña tremenda que ahorita hablaremos de eso no sé creo que no debería de haber salido por algo es que están tapando de las miradas de los extraños de la mirada de los aficionados que por cierto les voy a juntar un vídeo y luego lo comentamos vamos es que el fútbol es precioso el fútbol es tremendo el fútbol es hermoso y cristian lo juega de maravilla dice alexander seferin el el hombre de la wefa es lindísimo como es que dos hinchadas rivales entienden la la delicadeza de la situación los finlandeses entendiendo dolor de los aficionados daneses de haber visto uno de sus máximos representantes y aunque no hubiera sido cristian ericsson aunque hubiera sido un jugador que por primera vez estuviera convocado a la selección el ver un ser humano sufrir una situación así en la que reitero debería haber sido una fiesta es tremendo y estremece la piel la pone chinita donde empiezan los finlandeses cristian y donde los daneses cierran con ericsson es tremendo totalmente tremendo y olvidémonos de las polémicas que la wefa de las polémicas tomas que dieron lamentablemente la vuelta al mundo de las imágenes que hemos visto de erics entendido en el terreno de juego y demás hoy por hoy lo importante lo valioso más allá de que el partido se haya determinado jugarse por decisión propia a los futbolistas que es algo que quería aclarar la wefa puede ser muchas cosas pero específicamente los jugadores tanto los daneses como los finlandeses han decidido jugar después de que cristian ericsson hicieron face time con sus compañeros y les aclarar que está bien y que por favor terminaran el partido el resultado de menos joel ponja palo termina por marcar el 1-0 después pierde mil olsberg falla un penal para suiza regalado hasta a mi punto de vista el arquero en el arquero jandrecki detiene de forma perfecta finlandia da una de las campanadas todavía muy temprano pero de la competición en suiza es un partido decepcionante entendiendo la dificultad de poder concentrarte en un juego después de que uno de tus compañeros estuvo al borde de la muerte literalmente que tú solidario y que tú entendiendo la gravedad del asunto y que tú ya ver como capitán tú casper es michael que van a consolar a la hermana o a la esposa ya no sé a la persona al ser querido que ve a cristian ericsson entendido en el terreno sin saber con una impotencia tremenda con un dolor tremendo a ustedes daneses a ustedes antonio taylor y a todos muchas gracias porque no solamente nos han privado de un episodio dolorosísimo nos han dejado un ser humano tremendo como lo es ericsson a un 10 muy bueno y afortunadamente la fiesta puede seguir siempre observando cuál va a ser la evolución pero la ganancia única es que ericsson está con nosotros y no que lo hayamos perdido espero les haya gustado este análisis de los tres partidos que se llevaron a cabo reitero era imposible hacer análisis no sé qué sintieron ustedes yo la verdad es que estaba en shock sentí escalofríos nada más de ver las imágenes en donde cae y donde empieza la atención médica donde empieza el psr porque es algo de lo que no estamos acostumbrados en un deporte en el que vemos que todo y perdón por ser reiterativo todo es fiesta todos son cánticos todos son goles bien ver quién va a ganar y ver quién va a perder lamentablemente o beneficiosamente como usted lo quiera ver un susto esto nos hace recapacitar y saber que la vida se va así que hay que disfrutarla con tus seres queridos con tus amigos porque la única certeza es que en algún momento esto se va a terminar reitero espero que les haya gustado este análisis mañana vamos a seguir con los próximos tres partidos de la de la del proyecto eurocopa que estoy emprendiendo espero les estén gustando vamos a juntarles imágenes de muchas cosas y que quiero mostrarles nada nada más para que no me estén viendo hablar a mí espero y que también puedan comentar qué cosas les gustaría ver o de cuáles cosas quisieran que les hablara de los partidos suscríbanse al canal denle like al vídeo para que vean más este tipo de contenido para que no solamente puedan seguir el proyecto sino también otras coberturas otros blogs cubriendo en otros estadios síganme en mi página de facebook gilberto galván quirino síganme en mi cuenta de twitter arroba quirino guión bajo galván en mi cuenta de instagram como arroba gilgalván guión bajo cuatro y también tengo tiktok gilgalván 10 sin más por el momento señores y señoras nos vemos en la siguiente y